actualidad actualidad con una amplia participación se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre en todo el país diversas actividades en el día internacional de solidaridad con el pueblo palestino las jornadas fueron convocadas por el comando nacional unitario la coordinadora nacional para el cambio y los partidos políticos fuerza ciudadana y el pacto histórico bueno ese día tan importante porque es un día internacional de solidaridad de apoyo a esta causa esta gran causa que la causa palestina la causa no solamente de palestina sino la causa de toda la gente que aman la paz y la justicia en el mundo hoy en día el mundo está levantando su voz de amistad y alza su voz que no al genocidio no a las crímenes de guerra contra el pueblo palestino no al exterminio que hace israel contra el pueblo palestino no al fascismo del estado de israel contra la población palestina no a la confiscación de la tierra hoy en día el mundo se levanta no más genocidio no más guerra si a un estado palestino independiente si a la paz si a una conferencia internacional de paz para que el pueblo palestino consigue su auto determinación y tenga un territorio donde vive va en paz y en tranquilidad y en estabilidad se conmemora en estas jornadas de lucha el día internacional por la solidaridad con el pueblo palestino en contra digamos de esta ocupación ilegal y colonialista imperialista que ha tenido israel con el pueblo palestino desde hace más de 75 años y hoy digamos que a pesar de que haya aparentemente una tregua en palestina se siguen asesinando a las personas sigue habiendo una crisis humanitaria tremendamente fuerte y el primer ministro de israel netanyahu todavía no no ha cesado digamos su idea de exterminar al pueblo palestino con la burda excusa de acabar con jamás actualidad actualidad cut